El Gran Turismo de Maserati llega a Costa Rica para actualizar el mercado de los carros de lujo. De la mano de la concesionaria Veinza Motors, el Gran Turismo combina la elegancia con la velocidad. Un auto ensamblado a mano por Ferrari en Maranello, Italia, que cuenta con un motor V8 de 4.7 litros. Bueno, el azar es el modelo GT, que es el máximo representante de la marca en deportividad, porque la marca nace como una marca deportiva en 1914, es una marca de más de 100 años, legendaria, que tradicionalmente se ha destacado por su deportividad y es el producto de máxima deportividad. Es un producto con 470 caballos de potencia, un motor de 4.700 centímetros cúbicos, con mucho torque y es muy, muy deportivo, como pueden ver en las líneas estéticas. Un auto muy exclusivo, es un segmento muy pequeño, pero estamos hablando de que pueden ser 10, 15 ventas al año. Nosotros nos distinguimos porque los autos están hechos especialmente al deseo de los clientes. Es decir, les damos un abanico de opciones para elegir entre color, los equipamientos interiores, el cuero, etc. Que nos distinguen a la competencia que tienen autos más establecidos o más fijos en cuanto a su oferta. Maserati también actualizó su línea tipo SUV, que ha tenido gran aceptación en el mercado costarricense y con el Levante Diesel todoterreno. Está venido a completar nuestra gama porque teníamos también el modelo Levante, que también ha sido una explosión de ventas en el mundial de la marca y está ha ido a crecer muchísimo la marca. En el Levante estamos incorporando el motor Diesel, que no estaba en la gama actual y que se viene a sumar a dos motores que teníamos de gasolina, de 350 y de 430 HP. Con lo cual ya venimos a completar absolutamente toda la oferta que tenemos hoy día de la marca Maserati en Costa Rica. Beinsa Motors asegura que ha logrado un posicionamiento importante en Latinoamérica con la marca Maserati, que ocupa ya los primeros lugares de ventas.